Cambiamos de deporte y nos vamos a hablar de Taekwondo porque esta semana se inicia un importante reto para el Perú. Es el campeonato selectivo clasificatorio que nos puede llevar al campeonato Panamericano o a los Juegos Panamericanos que se van a desarrollar en Guadalajara. Perú tiene un equipo bastante importante como siempre con abanderados como en este caso Peter López y Yulis Aries Canseco. Pero veamos el informe que nos trae Rocío Mayurí sobre nuestro equipo peruano de Taekwondo. Nuestro país será sede del campeonato selectivo clasificatorio de Taekwondo. La selección rojiblanca luchará por un cupo para los Juegos Panamericanos que se llevarán a cabo del 14 al 30 en Guadalajara, México. El Perú tiene un gran nivel y este es el momento de demostrarlo. Yo creo que con la preparación que estamos teniendo y con la mentalidad fuerte creo que podemos clasificar. Todos tenemos la posibilidad de clasificar a estos Juegos Panamericanos. La selección se viene preparando a doble turno para este torneo que congregará a 350 deportistas de 42 países. Voy a dar lo mejor de mí, he entrenado doble turno, todos los chicos y ahora ya con la mentalidad y ya bueno concentrado, más que nada para dar mi mejor de mí en la cancha y ganar. En nuestro país ha crecido bastante, hemos estado logrando medallas ya desde Juegos Bolivarianos, ahora Juegos Sudamericanos y estamos seguros que lograremos la clasificación. Pasear a ser un equipo muy joven, es un equipo que está conformado por deportistas jóvenes, los más expertos son Peter y Yulissa, que han ido sacando más resultados por el Perú, pero creo que podemos lograr el resultado. Para Yulissa Díez Canseco no se puede subestimar a ningún rival, ya que cualquiera puede dar la sorpresa. En realidad todos son muy fuertes porque todos han venido preparándose, si no me equivoco, fuera de su país y tienen mucho nivel ya, chicos con mucha experiencia, igual que nosotros, también hemos entrenado muy duro y vamos a darle la pelea a quien nos pongan enfrente. A todos, todos son buenos, todos los que vienen son los mejores de su país, vienen obviamente entrenando fuerte y quieren hacer un buen papel, igual que yo, así que va a ser importante hacer un buen papel acá, es el primer evento del año y bueno, obviamente el objetivo de este año, aparte de clasificar los Juegos Olímpicos, es ganar los Juegos Panamericanos y este es el primer paso. No siempre se tiene la posibilidad de competir teniendo el público a favor, es por ello que esta selección necesitará de todo nuestro aliento para hacer sentir la localía. Sí, la verdad que nunca había tenido opción de participar en casa en un evento tan importante, siempre los internacionales son afuera, así que sí, o sea, con todas las ganas para defender la casa, definitivamente, sí, yo creo que los seis que estamos yendo tenemos grandes posibilidades y bueno, estamos con todas las ganas y este, yo creo que el 25 y el 26 vamos a demostrar que tenemos bien puesto nuestro lugar ahí en el Panamericano. Sí, la verdad que contento, ¿no?, por poder pelear por primera vez aquí en mi país y bueno, como ven, este, con el público, con el, la gente a favor va a ser muy importante eso, porque nunca he tenido eso, siempre he tenido que estar en contra, ¿no?, del público y en otros países, así que espero contar con todo el apoyo de la gente, ¿no?, que va a ser bien importante. Cristian Ocampo, Cristian Aliaga, Elizabeth Alvarado, Yulisa Díez Canseco, Andrés Caro y Peter López pelearán por uno de los 12 cupos que ofrece este selectivo. Regina Quicaño, entrenadora de la selección, nos explica las posibilidades que tenemos para dar el primer paso a Guadalajara. Se presentan aproximadamente 25 o 30 países por categoría, de los cuales solo deben clasificar 12 por categoría. Ejemplo, Peter López entra a una llave a pelear la primera con Colombia, gana, debe ganar dos para ubicarse dentro de los 12 primeros lugares. Si perdiera una de ellas, tiene la opción de repechaje, que es obtener otra pelea con otro perdedor y lograr obtener los 12 primeros lugares, ¿no? ¿Cómo ha sido esta preparación que están ahora a doble turno para este selectivo? Bueno, ha sido muy sacrificado porque entrenamos de 6 y media a 8 de la mañana y de 2 a 4 de la tarde, ¿no? Dejamos varias cosas que hacer, tenemos que descansar bastante y solamente nos dedicamos a entrenar nosotros. Por eso, ese sacrificio tiene que ser retribuido con el apoyo de los peruanos. Claro, nosotros nos sacrificamos para poder tener resultados en nuestro país y que todos los peruanos se sienten orgullosos de nosotros. Ahora lo que se espera es tener el Mariscal Cáceres lleno para poder apoyar. Por supuesto, lleno de todos los peruanos y de toda la familia ahí viviendo y animándonos. Sí, yo invito a que vayan todos al Coliseo Mariscal Cáceres 25-26 y les aseguro que van a ver un gran espectáculo y va a ser muy emocionante, en verdad. Peter López, cuarto en el ranking mundial y una de nuestras mejores cartas, hace un llamado para celebrar juntos la clasificación. Claro, así es, ¿no? Invito a todos el 25 y 26 de marzo en el Mariscal Cáceres, empezando a las 9 de la mañana van a cerrar ahí todo el mundo y van a haber muy buenas poleas y sobre todo nosotros los peruanos, ¿no? Gracias. 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 Gracias.